Salserito Mix, Valle de Chanco Mi turno, putitos Salserito Mix, impresionante No te vayas Mariela, con mi vida vas a acabar No te vayas Mariela, con mi vida vas a acabar No importa que yo te quiera, pa tu burla de pensar No importa que yo te quiera, pa tu forma de pensar A pesar de que te quiero, Mariela te puede ser Solo me queda el consuelo, que nunca te hice sufrir A pesar de que te quiero, Mariela te puede ser Solo me queda el consuelo, que nunca te hice sufrir ¡Tambones! ¡Tambones! Salserito Mix, pura música chingona ¡Tambones! ¡Tambones! Esta es la combinación perfecta Esta es la combinación perfecta ¡Tambones! Salserito Mix, Valle de Chanco Mi turno, putitos ¡Tambones! 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 Salserito Mix получить ¡Tambones! Y si ahora quieres marcharte, anda búscate otro amor A pesar de que te quiero, Mariela te puedes ir Solo me queda el consuelo, que nunca te hice sufrir A pesar de que te quiero, Mariela te puedes ir Solo me queda el consuelo, que nunca te hice sufrir Salserito Mix, impresionante Mariela te puede ir Para que te dojo, Mariela te puedes ir Mariela te ¿ae lo que te hace? Mariela te puedes ir Mariela te puedes ir Mariela te puedes ir ö